Me acompaña, querido tío, querida tía, el director general de Canal 66, el licenciado Luis Arnoldo Cavada Alvíderes. Licenciado, muy buenas noches. Mi querido licenciado Gustavo Macalpe, qué gusto saludarte. No, 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 el gusto es mío. Me imagino que viene, licenciado, a confirmarle al doctor Cachetowski. Sí, hemos platicado del doctor Cachetowski. Pero bueno, yo creo que hay que platicar más, de verdad. No, realmente vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario, licenciado Macalpe. No, 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 al contrario, licenciado. Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos. Pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo. Este es tu último día. Claro, licenciado. Ah, ¿sí? Sí, es tu último día. Licenciado, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a la orden. Igualmente. Gracias. Éxito. Muchísimas gracias. Pues ahí tiene usted, querido tío, querida tía, una sorpresa. La manera, doctor Cachetowski, estimado Andrés Manuel, y a todos ustedes, pues, seguramente también. Una manera bastante extraña de que se informara. Pero bueno, yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos, si no me equivoco, seis años y medio. De acuerdo.